Con las alas enaljadas, el supremacé del cielo, dejaremos la varada, cualquier día la lejos. El rumor de los aviones quedará sin la autorada, fusionados al recuerdo de la madre y de la madre. En el coche dio un romiento que quedó en el corazón. Con las alas en la vida, enamorados en la vida y en la muerte, no olvidemos que la gloria se ha perdido y vuelve el avión. No olvidemos que la gloria se ha perdido en nuestro avión. Revivamos en las alas de la vida, compañeros. Ese vuelo sin escala, todo azul de inmensidad. Y estaremos siempre alegres, siempre unidos, siempre hermanos. La fantástica patina de los colores de caña, que de un grande reino al corazón, a llevarlo al más allá. En la vida y en la muerte, no olvidemos que la gloria se ha perdido en el avión. No olvidemos que la gloria se ha perdido en nuestro avión.